Depositan flores y rezan ante la estatua de Saman Kunan. El submarinista murió hace un año durante el espectacular rescate de un grupo de jóvenes atrapados en una gruta inundada en Tailandia. Ahora el sitio se ha vuelto una atracción turística y Kunan un héroe nacional. Pienso que es bueno. Tienes un lugar así para conmemorar que durante un momento difícil muchos países se unieron. En tiempos de mala suerte hubo también buena suerte. En junio de 2018, 12 adolescentes del equipo de fútbol Jabalíes Salvajes y su entrenador quedaron atrapados en lo profundo de la cueva inundada en plena temporada del monzón. El episodio motivó una operación internacional de rescate que movilizó día y noche a centenares de personas y mantuvo en expectativa a millones en todo el mundo. Seguía la noticia permanentemente. Estaba en Australia en ese momento. Mirábamos todo, la televisión, los noticieros, todos estaban rezando para que los niños salieran con vida. Y cuando finalmente salieron, fue hermoso. El sitio solía recibir unos 40 mil turistas por año. Pero tras el incidente, entre octubre y abril de este año, más de un millón de personas han visitado el Parque Tam Luang. Un centro de información abrió sus puertas ofreciendo todo tipo de souvenirs en torno a la historia de los adolescentes rescatados. Y unas 250 tienditas han proliferado en el camino que conduce al lugar. Los habitantes locales esperan que la reapertura de la gruta y la llegada de una superproducción de Netflix permitan atraer incluso a más visitantes. Para beneficiar a la comunidad, vamos a desarrollar el área a tres kilómetros de aquí, construir un estacionamiento, un centro comercial, servicio de traslados y hotel. El área del parque será solamente un centro de aprendizaje. Ante tantos proyectos de desarrollo, algunos turistas piden que el sitio conserve su aspecto espiritual para rendir homenaje a un rescate que califican de milagro.